El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy al enero en miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme lembrar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién podrá hacerme lembrar? 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 ¡Quién podrá hacerme lembrar! ¡Gracias!